¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a otro video en tu canal. Yo soy Jasmine, para todas esas personitas que son nuevas por aquí, bienvenidos. Y hola a todas mis bellezas, a todas mis entes lindas que siempre me están acompañando. En el día de hoy les voy a platicar cómo va todo este proceso, qué es la que hay, qué estamos haciendo. Bueno, si estuviste viendo en el canal de vlogs, viste el proceso de mudanza, viste el proceso de llegar hasta acá, y todo eso, pero sé que tienen muchas preguntas, ya estamos dentro de la casa, se las voy a responder. Y después de este video les voy a publicar el tour. Estoy todavía investigando lo del internet, pero si no, como hoy nos quedamos en un hotel, en el hotel les trato de subir el video. Y bueno, vamos a comenzar. Primero les cuento que fue una trayectoria, ay, bien difícil conducir todo ese tiempo. Es una distancia sin tráfico y chicos, y muchísimo tráfico, de 12 horas. Alejandro ya lo requerían en su nuevo trabajo aquí, así que él no estuvo conmigo en todo el proceso. Estuvo hasta cierto punto conmigo, haciendo The Clurie, limpiando la casa, preparándola para rentarla. Y viajó unas cuantas veces para ayudarme y se regresaba. Y la semana pasada, antes de que llegara el camión de mudanza, Alejandro estuvo. Y me ayudó, como vieron en algunos videos del canal de vlogs, me ayudó a sacar las últimas cosas, a empacar todo y todo eso. Entonces llegó el camión de mudanza y se llevó todo. Y a los dos días del camión de mudanza a llegar, porque yo contraté dos compañías. Una que me empacaba todo. Me lo empacaba y me lo dejaba listo para que la segunda compañía, que es la compañía que mueve toda mi mudanza, llegara. Hubo el último día, la compañía de empacar, tuvo tres días. Y la compañía, esto ya está sin uñas, la compañía de recoger los muebles, de salmar las camas, de salmar todo, esos estuvieron todos días. Hubo un día que las dos compañías estuvieron juntas, pero el último día, pues la de recogido estuvieron solos. Y fue un trabajo bien fuerte, yo tuve que estar pendiente, que no me rompan nada, que todo estuviera bien. O sea, yo tenía que estar todo el tiempo ahí. Fue bien tedioso porque yo tenía hambre, los animalitos estaban en jaulitas y eso para que no estorbaran, los nenes estaban aburridos. Fue un poco tedioso, pero nada. Pasamos, dormimos en colchones inflables y todo eso se los enseño en el video. Entonces después cogimos la trayectoria de movernos en carretera hacia acá. Tomé la decisión de guiar solamente seis horas, seis horas hasta acá. Y fue horrible, fue horrible guiar las seis horas porque estaba tan cansada de limpiar la casa, de vaciar lo último, porque yo no sé de dónde sale tanta basurita, tanta cosita. Fue horrible. Yo me imagino de ellos vaciando gavetas o se caen cosas. Horrible. Y vaciar todo lo que ellos no se llevan. Ellos no se llevan nada de mí la cena de mi pantry, no se llevan nada de abajo de los counters, de los baños. Entonces todo eso yo tenía que salir de eso, regalar, empacar. Fue horrible. Yo estaba tan cansada y me cogí de ese viaje de seis horas para avanzar y porque nos iban a entregar la casa y yo quería estar en ello y no pude lograrlo. El que la recibió fue Alejandro, esta casa. También yo tenía que ir a la oficina del management que cogimos para rentar mi casa allá porque allá pues esa va a seguir siendo mi casa. Y guié al otro día, o sea, ayer guié cinco horas. Horrible. Cogí tráfico cinco horas para llegar acá. Entonces llevamos varios días en hoteles, comiendo en la calle. Ya estoy cansada de comer en un restaurante y todo eso. Quiero ya mi comidita. Uno llega a extrañar la comida de uno. Y ya nos reunimos ayer con Alejandro y por fin estamos casi completos porque Alani está quedándose este verano en casa de la abuelita, en casa de mi hermana. Entonces, ¿qué les cuento de esta casa? Estuvimos buscando casas por alrededor de cuatro meses. Fue horrible conseguir casas aquí en Connecticut. Fue horrible. ¿Por qué? Porque los realtors de aquí como que no están en eso. Ellos como que no sé. Ellos quieren que... No sé cómo es que trabajan aquí porque mis otras experiencias en... Cuando yo compré mi otra casa, el realtor sí estaba puesto para eso. Para complacerte, para buscarte, para ayudarte. Pero aquí como que no sé. Tal vez el mercado aquí está tan fácil que a ellos no les hace falta estar ayudándote, buscándote casas y nada de eso. Entonces, se nos hacía bien difícil contactar con un realtor o con el dueño de la propiedad que se estaba rentando o vendiendo porque todavía no estábamos decididos cuál era top, pero estábamos en las dos cosas. Fue horrible. No conseguíamos nada. Los precios aquí son ridículos. 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 Eh... Tomamos la decisión de rentar. Esta casa es rentada. Una, porque era bien difícil dar con el dueño de la casa, hacer la... La... La transacción todo. Era caón. Y tomamos la decisión de vamos a vivir... Aquí tenemos un contrato de trabajo con Alejandro de tres años y se puede extender a cinco años. Eso depende de qué pasen esos tres años. Entonces, quedamos de que vamos a rentar a ver qué tal, si nos gusta. Y si nos gusta, hacemos esa inversión de comprar. A ver qué tal, cómo va la cosa. Y compramos. Yo no quería comprar para dos o tres añitos. Sentía como que no, hacía sentido. Y más acá que como que nunca me visualicé vivir en esta área, en el norte de Estados Unidos. Como que no me llamó mucho la atención. Y pues decidimos rentar. ¿Qué pasa? Cuando tomamos la decisión vamos a rentar y empezamos a contactar a todo el mundo para rentar y... Nuevamente lo mismo, la gente no está en eso. Es bien difícil dar con las personas, con los riesgos. Hay que que menos te hacen casa. Porque a ellos lo que más les conviene es vender porque tienen su comisión. Entonces, rentar como que no están en eso. Por lo menos fue mi experiencia. No quiero ofender a nadie que se le indique a eso, a quién con eso. Pero en verdad esa fue mi experiencia. Fue horrible. Otra cosa, que me pedían demasiado dinero por las mascotas. Una mensualidad mensual de 300 dólares y una fianza de 500 dólares. Tú imaginas, 300 dólares mensual por mis gatitos y mis perritos. Era una cantidad absurda. Adicional, muchas casas para mudarnos. Nos pedían un depósito de como 6 mil dólares sin devolución. Más un mes adelantado y una fianza. Y tú... What in the head? Era un dinero. Habían casas que teníamos que dar casi 10 mil dólares para podernos mudar. Nos pasó muchísimo. En casi todas las casas, lo mínimo para dar, lo mínimo eran unos 8 mil dólares. Estaba ridículo. Entonces, también. Todas esas casas que les estoy diciendo, son viejas. La mayoría de las casas aquí en Connecticut, puedo decir que casi el 80% de las casas aquí son viejísimas. No están remodeladas. Había que meterle dinero si compraba y si rentaba, pues también tenía que darle mucho cariño. Porque la verdad que aquí como que no tienen el afán de otros estados en los que yo he vivido de mantener sus casas, cuidarlas y todo eso. Conseguimos esta casa. La estuvimos viviendo por un mes completo y esta era la que más se nos daba, la que menos nos pedía depósito porque sí había que pagar depósito. Sí hay que pagar por los animalitos. Es algo que cuando se renta hay que hacerlo y punto. Eso estábamos claros, pero 10 mil dólares era como que tengo. Pero anyway, sí, aquí se pagó depósito, mes adelantado y todo eso. Y entonces en este estado se paga casi el doble de luz de lo que yo pago allá. Se paga el doble de agua, se paga el doble de renta. Eso va aquí muy costoso. La gasolina está por los cielos aquí. Y pues yo tenía que acomodar mi economía a ese nuevo estilo de vida de que todo está más caro. Pero está bien. Mi afán era que yo quería una casa bonita, cómoda, que podía estar con mi familia. Y pues aquí estamos. Vamos, ¿qué pasa? Esta casa es viejísima. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver el tour. Pero sí, es viejísima en todos los sentidos. Ahora mismo la alfombra la cambiaron. Tenemos alfombra en el segundo nivel. Es completamente nueva. Y los abanicos es completamente nuevo y el aire acondicionado. Pero todo lo demás, la cocina es viejísima. Los baños son viejos. Entonces no es mi casa que no puedo hacer alteraciones. No puedo venir y cambiarle el sink, cambiarle el counter. No puedo cambiarle los útiles como la nevera, la estufa. No puedo cambiarle nada de eso porque la casa no es mía. Al principio estaba muy frustrada. Estaba muy dolida. Yo decía, Dios mío, mi sueño a veces es seguir creciendo, tener casas más grandes, más bonitas. Poderle hacerle más cosas porque me apasiona, me gusta. Y estuve muy frustrada. Estuve muy triste un tiempito. Pero ¿sabes qué? Dios me ha bendecido toda mi vida. En los momentos más apretados, más difíciles de mi vida, Dios ha estado bien presente. Y yo digo, Dios me sigue bendiciendo. Sigo estando en bendición. Sigo teniendo salud de una familia preciosa. Tenemos trabajos estables. Gracias a Dios, Alejandro y yo. Y entonces dije, quiero que esta casa sea una oportunidad para yo hacer algo dedicado a esas personas que no pueden tener una casa nueva como la que yo tengo en Carolina del Norte. Entonces no puedo de ser una casa demasiado grande. O sea, quiero retarme a mí misma. Y en un espacio así pequeño como este, porque este es más pequeño. En un espacio en el que es más viejo. No tengo neveras nuevas. No tengo estufa nueva. Bueno, la cocina está viejísima, feita. Yo quiero darle amor, darle cariño. Quiero, como les digo, retarme. Si siempre he tratado en mi vida de ser positiva ante la medicina, yo siento que este es el momento de demostrarme que yo puedo. Que puedo verle lo bonito a lo que tengo. Es una bendición poder tener un hogar. Es una bendición poder tener salud, familia, trabajo, todo. Y así lo quiero ver. Quiero siempre darle gracias a Dios. Entonces no importa qué. La casa no está tan mal a mi pensar o en mi manera de cómo lo quiero ver. Sí hay que darle más cariño. Voy a extrañar mucho mi otra casa porque tenemos tanto terreno, tanta cosa bella, tanta cosa linda. Entonces hay que ponerle cariño. Así que quiero que me acompañen. Quiero que ustedes sean parte de todo esto. Quiero que me apoyen porque ya saben que yo vengo de un espacio tan bonito. Que empezarle a darle cariño principalmente a esa cocina. Quiero que ustedes ahí me echen ganas. Y si ven cuando pongo una florecita, ponga algo, escríbanme, denme porras, como se dice, como chilides. Porque lo voy a necesitar. Porque no quiero cuando ya empiece a hacer las cosas quedando como que no me gusta. Así que quiero, por favor, que ustedes sean parte de mi support. ¿Ok? Ustedes saben que dicen bien ñoña. Pero estoy muy contenta, estoy muy contenta. Esta va a ser mi oficina. En mi vista va a ser la piscina porque esta urbanización tenemos piscina, tenemos gimnasio, tenemos un centro de actividades, tenemos, este, ¿cómo se dice? Playground, tenemos de todo. Y es una comunidad privada. Que generalmente aquí hay muchos militares y todo eso porque estamos cerquita de la base del Navy. Mi esposo no es Navy, mi esposo es Maureen. Y me encanta que voy a tener la piscina. Literalmente ahí estoy viendo la piscina. Está súper linda, súper grande. Y nada, comenzamos una nueva vida aquí. Vamos a ver cómo nos va. Ya viene otoño, ya vamos a empezar con otoño. Tengo que comprar un comedor nuevo. Ayúdenme a comprar un comedor nuevo. Ayúdenme a comprar cortinas, a comprar cositas para un baño, para darles cariñito. Así que espero que ustedes estén ahí siempre como lo han hecho en todo este camino a mi lado. Y espero inspirar a muchas personas que tienen una casita así como la que yo tengo ahora. Y también a las que tienen sus casas gigantes también que la inspiren. Espero inspirarla siempre a darle cariño a todos, a cada esquinita. Y seguimos con la pasión de decorar, de limpiar nuestro hogar, darle buena vibra, mucho amor. Nos vemos y espero verlas prontito. Bye, bye.